Soy, 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 soy un chico de la calle Camino en la escena y conmigo en tierra sin molestar a nadie Voy, 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 cortando cadenas y voy Vení creciendo contra la miseria, con una y otra pena Pero pierdo el control Llegó a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Estrella de rock and roll Presiden en la nación ¿Qué vas a hacer? Todo el que también te mató Soy, soy, soy Chico de la calle No vino a la ciudad Con mi guitarra Voy, 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 voy Con estas dos cadenas Estoy creciendo contra la miseria Y hago una y otra pena Pero pierdo el control Llegó a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo serás de mi Dios? ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande Estrella de rock and roll Presiden en la nación ¿Qué vas a hacer? No hay que ver a ti Estrella de rock and roll La mano arriba 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 Riga, 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 riga Riga, riga, riga Riga, 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 riga Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Por tu orgullo y aburrido Por tu toque sobreprimido Que yo no te veo a ti No te va Tú viene a amar No me digas que no Y vamos juntando las almas Que como oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo no alucinaría Conmigo no alucinaría Conmigo no alucinaría Contigo yo me perdería Contigo yo quiero y todo nada me irías Pero tú ya tienes otro Y vamos aqui al otro Último frío y aburrido Y le ocurre Chibando que soy retribido No me digas que no Eso no te pega a ti No te va La piedra de capsic No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los huevos Rica, 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 rica Rica, rica, rica ¡Sin cabrón! Eso, eso Bueno, para acá variando nuestra música Un saludo para todas las chicas Gracias chicas por apoyarnos Chicas que esperan esta fiesta, eso Y sigue la música Con lo, lo, sin palabras ¡Aplausos! Y sigue las rancheritas ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡De la riquidosa! ¡En la número catorce! ¡En la número catorce! ¡En la número catorce! ¡Aplausos! 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 Pequeña, pa'ca, pa'ca Por ti, quieres ser el ejército, tequila Te hice un respeto en la bebida Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro Por ti, tuyo se hago en un adote Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido, ha sido la peor de mis materias Borracho de amor, se va a beber vivo y bebiendo tus recuerdos Pediendo los modales y el dinero Acabas de ser tido, besando tu fantasma en tu rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes una gran cosa Lo que me falta es solo que te sediosa Y es que solo tengo Te guardo este loco corazón Y me emborracha de amor Y en el rey, uy Como en fin, tuyo se hago en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido, ha sido la peor de mis materias Borracho de amor, de verdad Y voy bebiendo tus recuerdos Pediendo los modales y el dinero Acabas de ser tido, besando tu fantasma en tu rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes una gran cosa Lo que me falta es solo que te sediosa Y yo que solo tengo Te guardo este loco corazón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes una gran cosa Lo que me falta es solo que te sediosa Y yo que solo tengo Te guardo este loco corazón Y me emborracha de amor Si eres pobre Dios mío a la gente Si eres rico te trata muy bien Y un amigo se mete a la mafia Porque por ella no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costar el de pagar a la gente Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No mal porque trae carro y gallo Ya no vengo con el sitio de sobra Ya no vengo con el sitio de sobra No me siguen con mi rodo macho Pero no dejaré trabajar A no salir en el bar cada rato Y regresa con un dineral El residuo me duele de arriba Y las cumple como de lugar Al peligro ya se ha consumido Y por eso no le teme nada En un corbe se pase tranquilo Por San Juan y por su lugar Por las flores y por San Francisco Y también Santa Cruz Y también Santa Cruz Y también Santa Cruz Y también Santa Cruz Las flores Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Si empecé al arrepano el bello Corales o con el patrón Eso es, eso No suelte, no suelte su pareja Porque la música sigue, sigue, sigue Hasta que el cuerpo aguante Invitando a las chicas Hay que bailar chicas Porque esto está bueno Se vale bailar hombre con hombre Mujer con mujer Pero luego sigo me haciendo Con eso Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Y que sea Cayo o Amar La mejor cerveza Lo nuestro es lo mejor Nacional Hay que salir a chupar Obligadamente Hay que salir a chupar Obligadamente No ponerte a bailar Y olvidar las penas Vamos a ponerse a gritar Y olvidar las penas Toda noche Un par de chelas Conocendo mucho calor Un par de chelas Para mirar este dolor Un par de chelas 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 Para que siga la fiesta Un par de chelas Hasta que amanezca Chupan A mí se sabe que chupar, completamente, para ponerte a gritar y olvidar las penas, para ponerte a bailar y olvidar las penas. A mí se sabe que chupar, completamente, para ponerte a bailar y olvidar las penas. A mí se sabe que chupar, completamente, para ponerte a bailar y olvidar las penas, para ponerte a bailar y olvidar las penas. Un par de chelas, un par de chelas, un par de chelas para que llegan a fiesta. Un par de chelas, un par de chelas, un par de chelas. 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 ¡Oye! ¡Malo, mano, mano! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ausantosa! ¡Qué buena, llévala! ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve? ¡Esto sabe el corazón de ella! ¿Quién la ve cuando voca riendo plaza? ¿Quién la ve? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Co theological ¿Quién la ve? ¡Que rico! ¿Quién la ve? Con su cara tan bonita? ¿Quién la ve? ¡Estrosa los corazones! ¿Quién la ve? ¡No con voca riendo plaza? ¿Quién la ve? ¡Sí! Qué popón, qué popón, qué popón vestidita, qué popón Qué popón, qué popón, qué popón esas cositas, qué popón ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? ¡Sapateadito! 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 A la izquierda y a la derecha ¡Sapateadito! A la izquierda, a la derecha, a la izquierda y a la derecha Voy en mi carro, para todos lados, siempre manejo Tengo cuidado, voy observando, por mis tres espejos Pa' que no falten, tomando el conejo Voy espejeando, para no chocar, ahí a la cafre, por el mulepa Vénganse todos, vamos a bailar, con ese ritmo, vamos a espejear Todos espejeando la grande, solo la producción es en vivo En toda Guatemala, el mundo Maestro, ¿cómo dices? Espejeando, espejando Un, dos, tres Izquierda, derecha, arriba, frente, arriba, frente, izquierda Izquierda, derecha, arriba, frente, arriba, frente, izquierda, derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba, frente, arriba, frente, izquierda Izquierda, derecha, arriba, frente, izquierda, derecha Voy en mi carro, para todos lados, siempre manejo Tengo cuidado, pero cuidado Voy espejeando, para no chocar, baila la cafre, por el mulepa Voy espejeando, para no chocar, siempre manejo Vénganse todos, vamos a bailar, con ese ritmo, vamos a espejear Espejeando, espejeando Un, dos, tres Izquierda, derecha, arriba, frente, arriba, frente, izquierda Para atrás Izquierda, derecha, arriba, frente, arriba, frente, izquierda Izquierda, derecha, arriba, frente, arriba, frente, izquierda Para atrás Izquierda, derecha, arriba, frente, izquierda Izquierda, derecha, arriba, frente, arriba, frente, izquierda Izquierda, derecha, 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 arriba, frente, izquierda Mi primera voz Cuando Dios me vaya Yo no soy grato Te doy mi retraso En pruebas de amor Y arriba Sale a tu medana, no seas irata, sale a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora, cuando se quiere, atancha y llora Es el que no se siente, la ves mentira, tiene algo de lo que te cuente, que soy mentira Mentira grata, del ser que te adora, cuando se quiere, atancha y llora Cuando los amantes sufren más veras, el que se va, fue el que se queda El que se queda, se queda llorando, y el que se va, se va suspirando Sale a tu medana, no seas irata, sale a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora, cuando se quiere, atancha y llora Es el que no se siente, la ves mentira, tiene algo de lo que te cuente, que soy mentira Mentira grata, del ser que te adora, cuando se quiere, atancha y llora Compadre Arroz Sigue, 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 el ritmo y sabor de la grande de Serrana A través de producción de la grande de Serrana, para los paisanos ahí, conectados a un sabor especial Y esto sigue, maestro Conteciéndose Y esto sigue, maestro ¡Pero que en fin! 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 para el rey de la sierra chilel un saludo para mis compas ellos son del 24 chilel, Romualdo chilel y el compa Noé chilel ahí está también para el compa Noé chilel complacido con los temas para Santos Oshlag Junior también ahí para Ernesto Chómez, famoso tren para Carlos Canil Carlos Canil, 22 de julio Producción y la Grande allá en SMJ sector TOL Giovanni López, también para Giovanni López muchas gracias ahí a Giovanni también por reforzarse con nosotros para Tomás López, también para Octavio López para Octavio López para Tomás López y a Arnoldo Puchávez también para Arnoldo Puchávez para Juanito Morales, amigos de San Isinam que estarán de fiesta el 28-29 de julio con Producción y la Grande décimo aniversario de Vital Líquido también muchas gracias ahí a todos los amigos la imparable Princesita Luz también muchas gracias ahí a también Alfonso López para Juan Mejía para Juan Lopic Fernando Fernando Chilog para Santos Peck y todos los amigos Diego Jorge Diego de León Diego Chopin para David Ramírez a Leonardo Baten a Gusto Sanzipián a la imparable Gustaventura a Meme Mejía Fernando Chilel y todos los amigos muchas gracias por estar con nosotros así que saludos ahí para los amigos ya que pues para este 16 este 16 de julio Producción es el Grande escenada con los amigos allá en en Magdalena la Abundancia en honor la Virgen del Carmen estará amenizando el poder de la Sierra y Unión Sanpedrana y la transmisión llega gracias al patrocinio de Porfirio el Corona Jesús Tum el famoso Tyson Junior y el Poli Franqueza así que saludos para ellos allá en la Unión Americana patrocinadores de la Intervisión Internacional de Producciones La Grande de Sololá para el día 16 de julio así que saludos para ellos también que se la pasen súper súper bien ahí para el próximo 22 de julio también estaremos en Aldea Pamaría Pamaría San Pedro Jocopilas allá por ah bueno San Aldea Pamaría Santa Lucía de la Reforma la Asociación Mariense invita para la fiesta en honor a la Virgen del Carmen también ahí estaremos el día 22 de julio con Producción en la Grande invita el Conejo Mayor las Conejitas y la familia Emul así que todos invitados entonces también a los amigos de Salinas Magdalena el 20 de julio 20 de julio